¡Buenos días, princesa! En la vida es bella, tiene un poco de poesía, pero está más enfocado en el romance, nos muestra un poco de oscuridad, pero no la notamos ya que nos hace ver lo mismo que al hijo, nos hace ver el lado divertido de todo, enfocándose más en su personaje que en lo que lo rodea. Hasta el último momento de su personaje se enfoca en lo positivo, y si vemos el tigre y la nieve, que estuvo con Gene Renog, el que hizo Leon en El Perfecto Asesino, que se merece un medio aparte. Vemos que el personaje de Roberto tiene energía, pero algo más serio, como responsabilidad, que se hace notar más, ya que no siempre lo vemos sonriendo, sino nervioso, y más poético, y justamente su personaje es un profesor de poesía. Y en una escena tiene una poesía hermosa a que te la dejo por acá. Enrollar el cielo y cargarlo en un camión, y luego pueden apagar esa luz preciosa del sol que me gusta tanto, tanto. ¿Sabe por qué me gusta tanto? Porque ella me gusta iluminada por la luz del sol, tanto. Se lo pueden llevar todo, las alfombras, las columnas, los palacios, la arena, el viento, las ranas, las tías maduras, el granizo, las siete de la tarde, mayo, junio, julio, la albahaca, las abejas, el mar, los calabacines, los calabacines, al yumeli. Encuéntremela, glicerina, encuéntremela, encuéntremela. En el tigre y la nieve, Roberto está enamorado de Victoria, que lo va a rechazar hasta que ve a un tigre caminando por la calle y neve. Es una ironía hacia una poesía de Atilio, y al final nos sorprende con un tigre caminando en la calle y neva. O sea... Entonces, ¿el cine de Benigni es malo? No. Es que hay que aprender a ver cada personaje. No todos son iguales, solo que resaltó tanto el personaje de Guido. En la vida es bella que ya tenemos marcados exactitudes. Yo te voy a mostrar una imagen y vos pensá lo que quieras. Seguramente estás viendo al Hombre Araña, no estás viendo al chico que hizo amor a colores. Es porque ya tenemos una imagen sobre él y no notamos tanto los cambios. No voy a hablar de la película si fue mala o fue buena, más enfocado en su cine y sus personajes. De este actor se conoce poco, pero es un gran actor que poco intentan entender. Encima Nicoleta Brashy, no sé si lo dije bien, es su esposa en la vida real. Y en todas las películas de él, ella es una de las protagonistas, demostrándole el amor que siente. Y algo que no se puede negar es que Roberto sabe escribir películas. Lo vimos en la vida es bella, o cuando sale de la ópera y termina chocando el auto de su amigo y se va con Dora. Ese paseo de Guido y Dora nos muestra el talento que tiene. Talento que se puede ver también en la parte de las películas El Pequeño Diablo o Johnny Este Chino. O películas que pocos se conocen ya que son muy tranquila como en Solo Nos Queda Llorar. Que me hace reír mucho esta ya que está junto a Massimo Troisi, que acá se llama Mario como en la película El Cartero. Pero esa película merece un video aparte así que si querés déjamelo en los comentarios. Y seguro hay alguna otra película más que se me habrá olvidado, pero suficiente para decir que es un buen actor, escritor y director. Tuvo sus años de gloria, pero ahora no queda recordarlo. Aunque vuelva en una película, no va a seguir siendo el mismo de antes. No sé, ¿a vos qué te parece Roberto Benigni? Dejalo por acá, cuídate, portate bien y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!